Música 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 Ya estamos listos para el raya aquí en el taxi en medio del río Música 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 Estamos paseando el día de hoy, y sobre todo, conociendo. Estamos. Estamos. Estamos paseando el día de hoy, un día especial, conviene mirar contigo si te gustas los videos, suscríbete, simplemente estamos llevándote a lugares diferentes aquí en Chicago, aquí nos encontramos en Chicago River Road y conociéndome. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.